Oye lo bien cubano, que tristeza me da, que tristeza me da. Óyeme bien cubano, que sentimiento tengo, porque voz perdido, un cantor del pueblo. Cuando me pongo a pensar, que ya no puede estrenar, una nueva inspiración, que tristeza me da. Oye lo bien cubano, que tristeza me da, que tristeza me da. Desapareció el montero, con su sonrisa canzaranca, desapareció el montero, con su sonrisa canzaranca. Ya no brindará el jilguero, en su armoniosa garganta. Óyelo bien cubano, que tristeza me da, que tristeza me da. Llegó la paz hasta el hombre, el interranquilo se enteró. Llegó la paz hasta el hombre, el interranquilo se enteró. No se agita a su patuta, ni flamea a su sombrero. Óyelo bien cubano, que tristeza me da, que tristeza me da. Oye lo bien cubano, que tristeza me da, que tristeza me da. Que tristeza me da, que tristeza me da. No se agita a su patuta, ni flamea a su sombrero.